¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! Tintico es un pollancito, que en todos los bailes está, que se divierte solito, y al final no gasta nada. ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! Él baila bien despacito, llevando siempre al compás, para el que digan al grito, ¡Titico, qué rico está! ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! Un pollito bailaba, un pollito bailaba, un pollito bailaba, y la suegra lo llamaba, sale de la oscuridad. ¡Ay! ¡Titico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, tiquico! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!